Mi poeta. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Y por un beso, yo no sé lo que te diera por un beso. Gustavo Adolfo Becker era el poeta favorito de mi padre, y también lo es el mío. Era un poeta romántico, pero entre sus leyendas también hay muchas historias de miedo. Era un poeta barroco y es muy admirado en España. Encontrarás muchos monumentos dedicados a él, en Madrid, en Sevilla, en Valencia, pero sobre todo en Sevilla, en la Plaza de España, la Glorieta de Becker es un monumento que no te debes perder. Y esa es otra de sus poesías. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Cuál es tu poeta favorito o tu poesía favorita? Compártelo con nosotros.